La modelo de origen brasileño también llegó para promocionar su libro, Lessons, My Path to a Manning Full Life. Foto, Nelson Barnard, Getty Images estuvo en el programa de Ellen DeGeneres y a la conductora le confesó que de momento no está interesada en retirarse, pese a los rumores que señalaban que ese sería el siguiente paso de la famosa modelo brasileña. Giselle también promocionó su libro, Lessons, My Path to a Manning Full Life, en donde cuenta todos los retos que ha tenido que sobrellevar a lo largo de su vida, que si bien ha estado llena de mucho glamour, también han habido momentos fuertes que han llegado a vulnerarla a tal punto que incluso sopesó quitarse la vida, la esposa de Tom Brady. También le dio las gracias a Ellen por haber sido, en cierta medida, el amuleto de la buena suerte en su relación con el quarterback de los Patriotas, ya que la última que vez que Bündchen visitó el programa lo hizo como una mujer soltera, para días después asistir a una cita a ciegas a conocer al que ahora es su esposo. Por otra parte, también llamó la atención que al momento de entrar al set y saludar al público, se pudo ver como la modelo llegó sin sostén y luciendo una camiseta blanca de tela muy delgada, a tal punto que fue evidente la ausencia de ropa interior. ¡Gracias!